bienvenidos bienvenidas amigas amigos si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti bueno vamos a ver cómo están las energías primero comenzamos con las personas que no tenéis ninguna relación de pareja vemos tema economía y trabajo vale dejas un trabajo en finalizas un trabajo terminas un trabajo te vas de un trabajo o se termina un contrato pero terminas con una situación que además has tocado fondo has tocado techo y has dicho no quiero continuar no quiero seguir con esto o sea lo lo dejas o bien porque lo dejas tú por tu cuenta o porque se termina ese trabajo esa relación laboral se termina pero se termina porque hay cosas mucho mejores que te están esperando te marchas haces un viaje te vas a marchar está en puertas un viaje y vas a conocer a otras personas personas nuevas muchos vais a hacer algún proyecto con otras personas con varias con varias personas vais a poner en marcha un nuevo negocio un negocio un negocio un nuevo emprendimiento o un algo nuevo con otras personas estás estás rompiendo ataduras estás rompiendo cosas que te crean malestar estás acabando estás liquidando como digo yo estás liquidando algunas cosas lo has meditado mucho lo has pensado mucho llevas un tiempo de pensarte los movimientos que vas a hacer con los cambios que vas a hacer estás en puerta para conseguir ya todo lo que has planeado y todo lo que lo que tienes en mente de conseguir lo vas a conseguir estás en ello estás haciendo todas las acciones y todo lo que hay que hacer estás en marcha estás en marcha y vas a ver la recompensa vas a ver la luz vas a ver el triunfo un triunfo para tu vida para ti para tu profesión para ti personalmente viene el triunfo y el éxito en tu vida también va a haber una persona en la que te vas a apoyar mucho que te va a ayudar hay una persona que te va a ayudar en esos objetivos que tú tienes va a estar al lado de ti una persona ayudándote vas a recibir esa ayuda puede ser económica puede ser moral pero hay alguien que te está ayudando que no estás solo que no estás solo quería comentaros que para todas las personas que en estos momentos estáis atravesando una situación complicada que no encontráis la salida o para todas las personas que estéis atravesando por un problema y no sabéis encontrarle la solución yo hago consultas de santería aquí en pantalla os aparece mi número de whatsapp para todas aquellas personas que queráis hacer una consulta de santería consultar al santo qué es lo que está pasando y qué es lo que está por venir pues os podéis comunicar conmigo yo también hago trabajos de apertura de caminos en el tema de salud en el tema económico en el tema de amor en el tema de trabajo así que ahí tenéis mi contacto la vale y ahora vemos el tema sentimental seguimos con las personas que no tienen una relación bueno si es que está todo súper positivo o los cambios lo mismo que en el tema laboral en el tema sentimental igual seguimos con esos cambios vienen momentos de inicio de cosas nuevas se ve que esto es una nueva etapa que estás iniciando está clarísimo y en todos los aspectos va a haber esos cambios y ese triunfo vas a tocar el cielo con las manos vas a estar guiado guiada va a haber como como esa luz esa luz que te va a guiar por donde tú tienes que ir por el camino más apropiado que tienes que tomar estás está claro que estás guiado y estás guiada por la divinidad muy pronto tienes tienes conocimiento o tienes contacto una persona que es una persona que te atrae mucho físicamente es una persona muy muy atractiva pero vamos los cambios son digamos que va a haber una una atracción física muy fuerte en un principio y va a haber muchísimo amor por parte de los dos va a haber esa esa conexión y esa pasión tan necesaria en una relación sentimental la relación sentimental va a hacer acto de presencia ya mismo ya mismo ya mismo bueno continuamos y ahora vamos a ver cómo están las energías pero las personas que sí que están en una relación de pareja primero vemos tema economía y trabajo vale vas a tener que tomar decisiones y esas decisiones se dicen que las tomes desde el corazón pues hay algo que ha empezado tiempo atrás y que ahora va a evolucionar mucho más deprisa y va a dar resultados algo que habéis empezado atrás o un proyecto un emprendimiento o un negocio pero esto viene de atrás viene algo que viene de atrás y ahora es como que eso empieza a dar frutos pero unos frutos inimaginables o sea hay entrada fuerte de dinero te vas a ver en una posición de abundancia vas a verte rodeada o rodeado de lujos cosa que a lo mejor no te lo no te lo puedes llegar ni a imaginar es momento de también de de actuar de poner en marcha tus ideas tu creatividad algunos tenéis una idea por ahí que que estáis pensando y pensando y pensando para poner en marcha pues nada de pensar porque esa idea se va a ver muy recompensada y vas a verte rodeado de lujos y abundancia viene una estabilidad muy importante viene una estabilidad económica y una estabilidad laboral impresionante muchos estáis vais a terminar una formación unos estudios una capacitación estáis terminando y además con buenas calificaciones con resultados excelentes bueno y ahora vemos tema sentimental para las personas que sí que tenéis una relación de pareja te dicen que no emitas tantos juicios que no juzgues que no juzgues tanto que no juzgues tanto que pares esa mente tanto juzgar hay que acallar la mente hay que acallarla bueno pues esta relación básicamente es una relación donde las cosas van van rodando hay muchos sentimientos por las dos partes hay muchísimo amor por parte tuya y por parte de tu pareja hay muchísimo amor vais a hacer planes vais a hacer muchos planes en conjunto y tenéis ilusiones y muchos vais a formar una familia por lo menos tu pareja tiene pensamiento de formar familia de convivencia de formar familia y un hogar contigo eso se va a dar eso se va a dar esa armonía en familia en hogar y en pareja eso se va a dar te dicen que tengas cuidado con el gasto que no te endeudes también la economía que mires por la economía también vais a hacer algunas salidas no se trata de viaje algunas salidas de quedar con gente que quedar con amigos con personas con familiares y pasar esos ratos de celebración y de reunión con otras personas de momento se ve bastante armonía en esta situación de pareja vale bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear contenido bendiciones y te dejo toda mi paz con esta situación de pareja